La Isla Calavera Estamos por donde pisan, estamos en una isla desconocida Estamos en la Isla Calavera Este parece el lugar perfecto para grabar mi película Roberto, ¿cómo estoy? Excelente Este es el lugar, hay mucha mosquita Chicos, nos está llamando el director, tenemos que ir para allá ¡Aquí nos va! ¡Vamos! Vamos Roberto, dale Voy a explicar un poco cómo va a ser el guion de la película Fue un poco difícil el viaje, pero ahora estamos acá y sé que lo vamos a poder resolver Bueno, como primera cosa, estoy muy contento Gracias al ejército por poder acompañarnos Uy, no tenía aleta porque tenía el lugar Bueno, ahora les voy a dar los personajes ¡Vamos! 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 ¡No se para qué vinimos de esta furgería del lugar! ¡No hay señal! ¡No hay nada! ¡Esto es el guión! ¡Vamos! 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 Un espectáculo fenomenal, en donde les vamos a presentar una cosa recién traída en la Isla Canavera, pero primero vamos a presentarlos a ellos, la pareja más valiente y audaz que ha existido en este mundo. Con ustedes, Ang Turrell y Jake Stallone. Aplausos por favor, gracias. Ellos han capturado a la criatura más temida en todos los tiempos, recién traído en la Isla Calavera. Les vamos a presentar a la octava maravilla del mundo. Con ustedes, esta noche se los presentamos a... ¡Ginco! Aplausos por favor, gracias. Siéntelo desde esta calavera, donde 57 hombres han perdido su vida para capturarlos. Y hoy se los traemos a ustedes, chicos. y y es brindar amor para después pedir hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracias Siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, la, la La, 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 la Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes Y qué bien te sentirás Siempre que llueves Campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros Llegarás Tambor, tambor, tambor Que llama tambor Tambor, tambor, tambor De mi madre tierra Tambor, tambor, tambor Que llama tambor Tambor, tambor Tambor, tambor De mi madre tierra Oye Yo sé que hasta el ser más temible y fuerte siente No nos dejemos llevar por la apariencia Porque no importa el aspecto que tenga Si le damos la oportunidad de conocerla Quizás sea el ser más hermoso y puro que hayamos conocido Miremos más allá de lo que nuestros ojos puedan ver Veamos cuando nuestro padre celestial nos ve Veamos el corazón La, 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 la Arriba La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino Si de cristales tu te cago Pero que ladras no te asustes Nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros Llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra